Bueno, esta es una realidad para tomar en cuenta. ¿Por qué pasa esta realidad? Bueno, yo comparo una carrera universitaria, por algo se llama carrera, ¿no? Con una maratón, con una prueba atlética. Si nosotros estamos bien entrenados para una maratón, ¿no? O para una carrera de 10 kilómetros, ¿no? Como se suelen hacer aquí también maratones. Por ejemplo, yo cada vez que vengo a Salta, cada vez tardo más, pero hago la... mañana me levanto y voy a Cerro San Bernardo corriendo. Bueno, antes tardaba tanta cantidad de tiempo. Una persona entrenada corre 10 kilómetros en 45 minutos. Una persona sin entrenamiento corre 10 kilómetros en una hora o abandona. Entonces, con la carrera universitaria pasa lo mismo que con la actividad física. Yo, si tengo entrenamiento en lectura, en técnicas de estudio, voy a terminar la carrera, la maratón, digamos, en 6 años, en el caso de medicina. Porque estoy adecuadamente entrenado. ¿Se entiende? Con la comparación de la otra tipo de carrera. Si no tengo entrenamiento, puedo llegar a terminar esa carrera, pero probablemente tarde una hora, digamos, los 10 kilómetros. O una carrera universitaria tarde un 50% más. Y lamentablemente, si no tengo nada, 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 nada de entrenamiento, muchos chicos no tienen capacidad de abstracción para poder estudiar una materia en el primer año de la universidad y terminan abandonando. Entonces, es importante que conozcan esto. No sé si es tan grave tardar un poco más. Lo que sí es grave abandonar la carrera. Bueno, esta cuestión del abandono de las carreras también es otro dato interesante. Bueno, fíjense, solo el 30% de la gente termina en el tiempo teórico. En lo que ustedes respondieron, abogacía 5 años, medicina 6 años. Solo el 30%, uno de cada tres. ¿Está claro? El otro problema que tenemos es el abandono. Ustedes saben que también tenemos gente, como dije antes, que no resiste la disciplina que requiere estudiar una carrera y entonces abandona. Depende la carrera. Yo les muestro acá tres ejemplos, simplemente. En abogacía abandona mucha gente, porque es como la carrera más elegida. Ahora solo se recibe el 23% de los que entran. Lo mismo sucede aproximadamente con otras carreras, ¿no? Depende. Las más graves son las ingenierías, que tienen mayor tasa de exerción. Bueno, esta es una realidad para tomar en cuenta. La tasa de abandono. No para desalentarte, sino para que estés prevenida o prevenido. Fíjense otra cuestión importante. Al primer año de la carrera, solamente el 37% pasa a segundo año. Ya te abandonó, ¿no? Perdón, solamente el 63% pasa a segundo año. Quiere decir que te abandonaron 37%. De cada 10, 4 ya te abandonaron, ¿no? Al primer año de la carrera. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene un adecuado entrenamiento, entra a la universidad y se enfrenta con exámenes parciales, con exámenes finales que son orales, y entonces fracasa, ¿no? Pero hay que estar adecuadamente prevenido. Por eso yo siempre digo, no vengo a contarles acá un mundo color de rosa, a explicarles los problemas que tiene la universidad para que ustedes ya vayan prevenidos. Nada mejor que la prevención que podamos hacer, ¿no? La prevención en dos aspectos. Tengo que estar adecuadamente preparado, entrenado. También hay una cuestión de actitud. Aunque no tenga tanto entrenamiento de decisión, de voluntad, yo voy a proponerme este objetivo y a terminar la carrera. Entonces lo voy a lograr, ¿no es cierto? Entonces, la principal cuestión, el abandono. ¿Cómo evitar el abandono? Bueno, la segunda cuestión, la duración real frente a la duración teórica. Bueno, hay otros problemas también para tratar. Me gustaría comentarles también, bueno, si nos comparamos con otros países, vamos a ver que en Argentina tenemos una gran cantidad de estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes, pero lo que tenemos, una cantidad muy pequeña de graduados cada 10.000 habitantes. Bueno, este problema ya lo comentamos, no quiero insistir, ¿no? En la diferencia que hay entre los graduados cada 100 ingresantes. Ya les dije que en la universidad estatal la relación es más baja que en la universidad privada. ¿No es cierto? En la universidad privada tenemos un porcentaje de graduación superior a la universidad pública. Yo acá no vengo a hacer propaganda de ninguna universidad, simplemente le estoy mostrando estadísticas, ¿no? La universidad pública tiene muchas ventajas, entre otras la gratuidad, entre otras las trayectorias. Las universidades privadas tienen otras ventajas, la organización, la posibilidad de trabajar y estudiar. Cada uno debe encontrar la opción que le parezca mejor. Ayer un padre me preguntaba, ¿qué es mejor, la universidad privada o pública? Bueno, depende para quién. No estoy en condición de decir qué es mejor para cada uno. Bueno, hay gente que entra a una universidad estatal y se siente abrumada, desbordada de a veces la desorganización que hay en muchas universidades. Y hay gente que prefiere lo privado porque está más organizado y se siente más contenido. ¿No es cierto? Y hay gente al revés, que prefiere ese anonimato que le da a la universidad pública para tener una mayor libertad de hacer determinadas cosas, ¿no? Depende cada uno. Bueno, quería referirme ahora a las carreras con más empleo. Muchas veces me preguntan, y la pregunta más frecuente es, ¿cuál es la carrera que se gana más dinero? Entonces yo siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. No sé si vos te enamorarías de Matías simplemente porque tiene un cuatriciclo, ¿no es cierto? A lo mejor Jonathan tiene una bicicleta y me siento más a gusto, ¿no es cierto? Entonces elegir una carrera exclusivamente por la salida laboral me puede hacer caer en el mismo error. De nada vale elegir una carrera por la salida laboral si no tiene que ver conmigo, porque voy a terminar abandonando. Entonces me gustaría explicar antes de hablar de cuáles son las carreras que tienen más salida laboral, hablar de cómo se elige una carrera adecuadamente. Entonces si yo elijo una carrera directamente por la salida laboral voy al fracaso. Lo que yo recomiendo es lo siguiente. Dos pasos. Paso número uno, hacer un proceso de orientación vocacional, una consulta, test, que me definan, como les dije al principio, hacia un área del conocimiento. De acuerdo a mis aptitudes e intereses, me elijo un área amplia, sin fijarme en la salida laboral. Entonces en el primer paso no me importa la salida laboral. Lo que me importa es lo que pasa dentro mío. Entonces de acuerdo a mis intereses y aptitudes, luego de haberme estudiado a mí mismo, me voy a orientar, se acuerdan de las inteligencias, me voy a orientar a un área determinada. Entonces hay gente, hay muchos de ustedes que están más orientados por sus gustos, por sus aptitudes a las carreras contables, a las carreras humanísticas, a las carreras artísticas, a las carreras tecnológicas o ingenierías, a las carreras de salud, a las carreras también de defensa y seguridad. Depende de cada uno. Entonces cada uno de ustedes tiene aptitudes, gustos, que se van a sentir orientados a cada una de estas áreas. ¿Se entiende eso? Sin fijarme en la salida laboral. Lo que me fijo es algo más importante. ¿Qué pasa dentro mío? Una vez que yo estoy ubicado dentro de cada una de estas áreas, ahí sí me puedo fijar en la salida laboral. Es decir, si yo tengo intereses y aptitudes hacia el área de salud, entonces dentro de salud me tengo que enterar que además de medicina, hay otras carreras con mayor salida laboral. ¿Se entiende lo que digo? Pero no, si estoy orientado a salud, meterme en ingeniería en petróleo, porque tiene muy buenos salarios, porque sería un error, porque voy a terminar abandonando la carrera y no voy a hacer nada. ¿Está claro? Entonces, primer paso, elijo una carrera de acuerdo a mis intereses y aptitudes. Te puede ayudar tu docente preferido, te puede ayudar un orientador vocacional, te puede ayudar los test que tenemos en el libro y en la página web, para orientarte al área que tiene que ver más con tu personalidad. Punto número uno, una vez que estoy en el área profesional que corresponde a mi individualidad, ahí elijo las opciones que hay con salida laboral. ¿Está claro? Importante ese dato, esos pasos para dar. Ahora sí podemos hablar un poco de las carreras con más empleo. Para lo cual es importante señalar lo siguiente, que fíjense la cantidad de graduados que hay en las facultades que producen profesionales del área de ciencias sociales y humanas. Tenemos una enorme cantidad de estudiantes graduados de estas facultades, ¿no es cierto? Casi un 60% de los graduados. Esta gente cuando sale a buscar trabajo van a ver que la demanda insatisfecha, o sea lo que buscan las empresas y no encuentran en las mismas áreas, apenas el 23% de demanda profesional insatisfecha. De manera tal que tenemos muchos graduados y un porcentual de demanda profesional insatisfecha relativamente pequeño. ¿Quedó claro? Ahora fijémonos los que se gradúan de carreras tecnológicas o ingenierías o carreras científicas. Tenemos una cantidad muy pequeña de graduados en Argentina de este tipo de carreras. Esta gente cuando sale a buscar trabajo se encuentra con la sorpresa que la demanda profesional insatisfecha es enorme, ¿no? Más de la mitad de los pedidos de trabajo que no se logran cubrir tienen que ver con carreras de ingeniería científicas o técnicas. ¿Está claro? Hay un desfasaje muy grande. Les puedo presentar un resumen para recordar mejor lo que vimos. Hemos mostrado primero dos gráficos. Uno que señalaba la enorme cantidad de graduados en ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y la relativamente pequeña demanda profesional insatisfecha. ¿Está claro? Por otro lado, tenemos pocos graduados en carreras de ingeniería y técnicas y una enorme salida laboral, ¿eh? Una enorme salida laboral en las mismas áreas. Que vamos a encontrarnos con que... Siempre me preguntan, ¿entonces no vale la pena elegir una carrera del área de humanidades o ciencias sociales? Sí vale la pena. Por supuesto, siempre vale la pena estudiar. Yo mismo estudié carreras vinculadas a las humanidades en una primera etapa, en carreras de grado. Ahora, lo que va a suceder probablemente en el futuro, que si vos estudiás carreras muy saturadas en el mercado laboral, vayas a terminar trabajando en una actividad afín o parecida a lo que vos buscabas. Voy a poner dos ejemplos. Yo me meto en abogacía porque me gusta el derecho penal, como hace la mayoría. Posiblemente termine trabajando en un área afín, porque de derecho penal, ¿quiénes lo ejercen? Apenas un 7% de los abogados. La mayoría de los abogados es otro tipo de derecho, ¿me explico? Entonces voy a terminar trabajando en una actividad afín. Pongamos otra carrera muy de moda, Relaciones Internacionales. Yo les digo que sé las carreras que elige la gente porque en la página web tenemos 25 millones de visitas. Entonces yo a un clic puedo decirte en este momento cuáles son las carreras que está buscando la gente. Entonces por eso te digo, Relaciones Internacionales, Ciencia Política, carreras muy saturadas, que escasísima salida laboral tienen. Pero bueno, para muchos es útil estudiarla, es útil porque van a terminar trabajando en una actividad afín. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto?